Y aunque ustedes no lo pidieron, igual les voy a traer cómo es que pude, bueno, no recuperar mi monetización, porque, más bien, cómo pude obtener mi monetización si Google no pasó de molestarme diciéndome que tenía dos cuentas a 13, hoy les cuento cómo lo hice. Acompáñenme. Mi eterno agradecimiento a el baúl de los conocimientos inútiles, que me motivó a intentarlo y a no irme de YouTube. Muchas gracias, baúl, de todo corazón, muchas gracias. Bien, ahora sí, ¿qué hacer si tienes dos cuentas AdSense? O sea, eres YouTuber y cuando quieres, eres YouTuber, has alcanzado los mil suscriptores, las 400 horas de reproducción y los 18 años y quieres monetizar tu canal. Pero cuando quieres monetizar tu canal, te aparece este molesto cuadro. ¿Qué hay que hacer entonces? Tranquilo, yo te ayudo. Bien, lo primero, ¿te aparece este correo electrónico que te dice que tienes dos cuentas AdSense? Dice, usted ya tiene una cuenta AdSense, pero dices, no, yo, pero si yo nunca me he creado una cuenta AdSense. Entonces te dirá que borres una cuenta, que borres una de las cuentas. Bien, lo que tienes que hacer es ir, bien, lo que tienes que hacer es ir a tu cuenta de Google. Te dejo el link para que vayas directamente a tu cuenta de Google en la descripción. Bien, después tienes que ir a esta opción que dice Pagos y Suscripciones y luego ir a la opción Método de Pago. Acá en la opción Método de Pago te aparecerá esta opción y ahí aparecerá tu cuenta AdSense a la que está vinculada. Como puedes ver, solo hay una cuenta AdSense, aunque el programa te diga que tienes dos. Bien, entonces aquí es donde puedes borrar la cuenta AdSense. Tienes que ir a la cuarta opción, luego ir lo más abajo posible y ir a la opción que dice Cancelar la cuenta AdSense. Vas acá, este que te dice, tienes que escribir un motivo por el que quieres cancelar tu cuenta AdSense. Por lo general es de escribir que no estás satisfecho con tu cuenta AdSense o te ha dado un mal servicio. Entonces te aparecerá este cuadro que dice, seguro que quiere borrar su cuenta AdSense. Y le pones que sí. Y listo, te aparecerá en este cuadro. Ahora, cuando hagas esto, a tu correo electrónico te llegará un correo que te dirá que su cuenta AdSense ha sido borrada. Muy bien, dice, se canceló su cuenta. Y cuando hagas eso, te dará la invitación a que te crees otra cuenta AdSense. Pero te recomiendo que no te crees otra cuenta AdSense porque te aparecerá de nuevo el molesto cuadro. Ahora, lo que tienes que hacer para monetizar es pedirle a tu hermano, a tu padre, a tu madre o a un pana que tengas por ahí que tenga una cuenta en Google. Pero que no esté interesado en subir videos ni en monetizar. A ese pana tienes que decirle que se cree una cuenta AdSense. Muy bien, cuando se cree su cuenta AdSense, tiene él que convertirte a ti en administrador. Y tú como administrador de ella, tienes que borrarle de la administración a tu pana. ¿Cómo haces eso? Pues bien, aquí, como pueden ver en pantalla, están viendo la opción. Tienen que ir a esta opción de método de pagos. Invitar a su amigo, invitar con el correo electrónico a su amigo a que sea administrador de la cuenta. Entonces, al correo de su amigo les llegará un correo que les dirá invitación a ser administrador de la cuenta AdSense. Siguen los pasos que están viendo en pantalla. Hacer clic en el link, aparecerá este cuadro. Van a volver a hacer clic en el link que aparece aquí. Y con eso ya sería administrador de la cuenta AdSense. ¿Lo ven? Listo, ya está. Ahora, una vez estando aquí en la cuenta AdSense, van al mismo lugar donde le dieron la invitación. Y en él debe aparecer una X que les dirá que borren, que le quiten la administración a su amigo. Ah, un dato de vital importancia. Cuando tu amigo se cree la cuenta AdSense, Tienes que llenar que tu compañía o tu canal YouTube trabaja fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque si no llenas que tu compañía trabaja fuera de Estados Unidos, cuando quieras monetizar te van a retener los pagos. ¿Por qué te van a retener los pagos? Porque no está escrito que si trabaja dentro o fuera de Estados Unidos. Y tú como administrador no podrás modificar la información, porque únicamente quien puede modificar la información es el que creó la cuenta, no el administrador. ¿Listo? Si hayas creado tu cuenta AdSense y vinculado con tu canal, te aparecerá este cuadro. Ya con toda la información. Y ahí tienes que hacer el mismo proceso que haces cuando... Que el mismo proceso normal que se hace cuando no se quiere monetizar un canal. Muy bien, como pueden ver, yo ya empecé a generar ingresos gracias a esto. 3 dólares al mes. Eso quiere decir que cobraré mi primer sueldo en otros 3 años. Ay. En serio es horrible estar con la cuenta desmonetizada. No solo porque en los videos aparece un molesto anuncio que dice desmonetizado o no genera ingresos. Sino porque en la opción del canal te dice monetización no habilitada. Se envió la solicitud, está en proceso de revisión. Pero eso es un mito. Nunca te darán la monetización con una cuenta AdSense tagueada. Y no te dejan mover el canal a otro correo. O sea, podrías mover el canal a un correo que ya tenga... Que esté vinculado a una cuenta AdSense para... Desde ese nuevo correo. Monetizar el canal. Pero no. No te dejan mover el canal si está desmonetizado. Ah. Negación de movimiento de canales. A ver. Tengo entendido que esto pasa cuando intentaste monetizar el canal de YouTube o un blogspot siendo menor de 18 años. Y no dejan de joderte diciendo ve a AdSense para cancelar tu cuenta. Pero cuando vas a AdSense te aparecerá este cuadro que te dice... Usted tiene dos cuentas AdSense, por favor borre una. Hasta que no borre su cuenta AdSense no podrá ingresar. Pero necesito ingresar a AdSense para borrar la cuenta AdSense. Pero no me dejan entrar a AdSense porque tengo que borrar una cuenta AdSense. Ven. Allí te dan dos opciones. La primera te dice... Para cerrar una cuenta AdSense. ¿Cómo cerrar una cuenta AdSense? La cual te mandan a un link que te dice cómo borrar una cuenta AdSense. Y el link dice... ¿Debes ingresar a AdSense? Y te manda el link de nuevo AdSense. Que el cual te envía de nuevo al cuadro que te envió a este lugar en primer lugar. Bien. La segunda opción es una donde antes en 2018 te mandaban un formulario que tenías que llenar y decir... Yo no tengo dos cuentas AdSense. Por favor denme borrando una o sincronizándolas o algo por el estilo. Y listo. Se arreglaba el problema. Eso lo vi en tutoriales de 2018. Pero ahora en 2019 cuando vas a ese link solo te da un cuestionario que la verdad no responde ninguna de tus dudas. Y la cosa es tanta que tuve que buscar tutoriales en inglés para saber qué hacer. Ahora, sabiendo que... Sabiendo esto de... Sabiendo que igual tendría que usar el correo de mi mamá. El correo de un pariente. Para crear una cuenta AdSense y monetizar mi canal. Habría monetizado mi canal de YouTube a los mil suscriptores allá en agosto de 2018. Cuando estaba el video de Ghost Triple S en su máximo punto. Bien. Muchas gracias. Suscríbanse para cualquier cosa que no sean tutoriales chavales. Nos vemos en la próxima. Adiós. Muy bien. Si no has entendido nada de lo que quise decir. Te voy a dejar mis fuentes. O sea los videos originales. Los que he usado en pantalla. Aquí en las tarjetas. Para que tengas una idea más clara y precisa. Bueno una de ellas está en inglés. Así que... Bueno. Aún así. Imagino que te servirá. Porque lo importante es lo visual. Bien. Buena suerte. En la monetización. Adiós.